El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Hey poderoso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 133, momento en que grabo esto es el día jueves 3 de febrero del año 2022. En el episodio de hoy vamos a ver cómo puedes hacer para que el universo solito, el sistema solito, se configure para traerte las cosas que tú deseas en tu vida y que entiendas que tú tienes un trabajo muy distinto a hacer que las cosas pasen. Porque las cosas pasarán en automático si entiendes el siguiente mecanismo del cual vamos a hablar. Este episodio, al igual que lo que normalmente saco, siempre está alineado con la energía de la semana. La energía de esta semana es cómo salir de la esclavitud de lo físico. Y de lo físico no se refiere únicamente a lo material, sino al sistema mismo que rige esta realidad física. Además, tenemos la energía de Pisces, una energía que nos permite salirnos de esa influencia del sistema, de la influencia astral y demás. Entonces, esto está súper conectado con todo lo que venimos trabajando. Pero si por alguna razón llegas y escuchas este episodio o el de la energía de la semana o el de Pisces en un momento en que ya no sea, pues no te preocupes porque igual son conceptos que quedan latentes y se pueden trabajar en cualquier momento. Simplemente que en estos momentos, o sea, si escuchas el podcast en el momento más actual, o sea, en el momento en que salen los episodios, pues te vas a dar cuenta de que es más propicio trabajarlos porque la energía te está acompañando. Igual, repito, puedes trabajarlo en cualquier otro momento. Así que pues está la importancia de estar pendiente con los episodios del podcast que estoy publicando diariamente. Así que te invito a estar muy pendiente de eso. Para empezar nuestro episodio, primero tengo que explicar cómo funciona la materia en sí. Voy a hacerlo muy breve porque ya he tenido otros episodios en que he explicado esto. Simplemente es como el recorderis para poder entrar en contexto. Vayámonos a nivel atómico, la composición de la materia misma. La materia misma es átomo. El átomo está compuesto de electrón, protón, neutrón. Pero si nos vamos a un mundo subatómico, está compuesto de gluones y quarks. Pero si vamos aún más allá en la física cuántica, vemos que la partícula más pequeña de la cual está compuesto todo se llama cuerda. Y la cuerda es simplemente un transmisor y un receptor de frecuencias. O sea, toda la materia que existe en el mundo, en el fondo es una cuerda. Tú eres una cuerda, yo soy una cuerda, la mesa que está cerca de ti es una cuerda, el andén, el piso, todo está compuesto de cuerdas. E incluso la materia que todavía no existe en ese sentido es una cuerda. La diferencia entre que exista ya o que esté como en un estado potencial es que se comporte como materia o que se comporte como onda. Si existe ya, o sea, digamos, tú ya eres una materia. Pero la materia que no existe, sino que está en estado potencial, está en onda. Y lo que pasa con las ondas es que tienen la propiedad de que están en todos lados y en ninguno. O sea, que la situación y la materia que todavía no existe, pero podría existir potencialmente. O sea, esas situaciones, esos objetos físicos y demás que tú desearías tener existen, pero en estado potencial. O sea, están en todos lados y en ninguno a la vez. Y se ha demostrado que es solo con la conciencia de observar, porque la capacidad de observar una situación o algo específicamente hace que le demos vida y le demos poder. Y cuando yo observo algo es como si estuviese emitiendo una frecuencia respecto a eso. Y si todo lo que está o lo que existe está compuesto de cuerdas, eso implica que esa materia en estado potencial, esa que está en todos lados y en ninguno, sus cuerdas van a recibir mi frecuencia y dependiendo de la frecuencia y de la observación o la conciencia con la cual yo esté emitiendo esa frecuencia, esté observando esa materia, pues lógicamente la materia se va a empezar a comportar de esa manera porque está recibiendo esa frecuencia y las cuerdas empiezan a vibrar en esa frecuencia y empiezan a armarse lentamente. Por otro lado, cuando dije que las cuerdas son transmisores y receptores de frecuencia, en realidad todos sí son receptores de frecuencias, incluso nosotros, pero somos nosotros los únicos que podemos emitir la frecuencia, transmitir la frecuencia, porque tenemos un órgano llamado corazón. El corazón funciona con energía electromagnética, por consiguiente puede emitir ondas en el espectro electromagnético. Y entendamos que lo que mantiene junto al átomo, sabiendo que un átomo es menos del 1% parte material, o sea, lo que nosotros sentimos como materia del átomo es menos del 1%, y el resto es simplemente una energía que hace que esa materia esté junta y la une e impide que otra materia la atraviese, porque es como un campo energético que repele al otro. Por eso yo no puedo atravesar una pared, porque esa pared tiene un campo electromagnético que repele a mi campo electromagnético. Y esa energía electromagnética es la que está sosteniendo el átomo, entendiendo que esa energía electromagnética es una de las cuatro fuerzas fundamentales. Así que si tu corazón emite ondas en el espectro electromagnético, tu corazón es el encargado de decirle a la materia alrededor, por medio de la frecuencia que emite, cómo tiene que empezar a moldearse. Si ya escuchaste en un episodio anterior que hablamos de circuncidar el corazón, que tiene que ver con hacer un trabajo a nivel emocional, entendiendo que el único trabajo espiritual que la persona realiza es el emocional, la razón de esto, lo digo rápidamente, porque repito, estos son temas que ya he tocado en distintos episodios anteriores, que te invito a que eches un repaso a los títulos de los distintos episodios, y si sientes la curiosidad de escuchar uno, pues que lo escuches. Simplemente hay cinco niveles del alma. El nivel más bajo es el de Nefesh, que es simplemente un alma animal que nos da signos vitales. Después vendría el Ruach, que es un alma que se precipita o que se tiene cuando la persona hace un trabajo emocional, que es la que le da o la que llena las palabras. Las palabras son recipientes de qué? De Ruach. Entre más Ruach tenga una persona, más fácil de que ha transmitido. Y otra cosa que tiene el Ruach es que es un recipiente de un alma más elevada llamada Neshama, que es el alma divina, el alma que reside en el cerebro y la que te permite tener acceso a ideas creativas y a pensamientos profundos. O sea que entre más Ruach tú precipites por medio de tu trabajo emocional, pues más Neshama llega a ti, o sea, más alma divina podrá descender a ti. Por eso el trabajo es emocional, porque esa es la única forma en la cual yo puedo precipitar un alma más elevada, ya que es el recipiente de esa alma más elevada. Y obviamente la representación o el centro de la emoción, lo que llamaríamos en el árbol de la vida tiferet, o sea, belleza, está representado por el centro del pecho. Por eso las personas cuando se refieren a sí mismos se tocan el pecho. Y ese centro de la emoción, pues lógicamente nuestro cuerpo está representado por el corazón. O sea que el corazón es el centro de la emoción y desde ahí emitimos las emociones, ya que las emociones vienen de la palabra emitir y emiten una frecuencia. O sea, las emociones son esa frecuencia que el corazón emite en el espectro electromagnético y que le dicen a la materia a mi alrededor cómo tiene que formarse. Por lo mismo, la persona que tiene mejor trabajadas sus emociones le queda más fácil manifestar. O sea, solo aquel que tiene sus emociones maduras y desarrolladas puede llegar a tener dinero y cualquier cosa que es en el campo material, ya que las emociones le dan forma a las ideas y una vez le dan forma a las ideas, su manifestación física es inevitable. Pero pues lógicamente la emoción tiene que ser completa y tiene que ser madura para que le dé la forma que yo quiero y pueda manifestar. Cuando a una persona le cuesta manifestar algo en la vida, dinero o lo que sea, es porque la persona no tiene sus emociones completamente trabajadas. Y pues eso corta el circuito y ahí es cuando se vuelve muy difícil que la persona manifieste. No sé si has visto personas que estudian espiritualidad y se centran en la espiritualidad, pero son pobres. O sea, ahí hay un problema con su espiritualidad. No están trabajándola adecuadamente porque una espiritualidad correcta, entendiendo esa espiritualidad del que tienen que trabajar las emociones y también llenarse de los intelectos, porque aparte de que las emociones permiten manifestar físicamente, también permiten que la persona comprenda realmente los intelectos divinos. Entonces, si la persona es muy espiritual, pero no tiene resultados en el mundo físico, entendiendo que la realidad física o la realidad externa de una persona es simplemente el reflejo de su realidad interna, o sea, de su trabajo espiritual, significa que no están haciendo las cosas bien, no lo están entendiendo. Entonces, aquí se me puede venir a la cabeza de la persona que está en algún grupo de esos que van y consumen algún estupefaciente, algún psicotrópico en un retiro. Pero su vida sigue siendo caos y sigue siendo caótica porque cree que solo consumiendo su rapecito, su ayahuasca o lo que sea que consuma, ya se le arregló la vida y no tiene que hacer nada. Y al ser al contrario, tiene que hacer un trabajo para que en verdad el ayahuasca o el rape o lo que sea que consuma le dé trabajo. Esto es como consumir suplementos en el gimnasio. O sea, tú puedes consumir toda la proteína que quieras, pero si no haces tu trabajo a nivel de nutrición, a nivel de descanso, y si no entrenas, pues ese suplemento o esas proteínas que consumes no te van a servir de nada. Entonces, aquí lo mismo. Tu trabajo es hacer esa parte emocional, aplicar esos conceptos intelectuales de la espiritualidad en tu vida, en tu día a día, y ahí sí, cuando cojas el suplemento, o sea, el rapecito, el ayahuasca, ya va a tener algún efecto real. Y así podríamos mencionar a muchas personas que practican espiritualidad y que uno los ve como el hippie tonto, porque en realidad no entienden verdaderamente la espiritualidad, y eso uno lo sabe por los resultados o por los frutos que han generado. Quedando claro todo esto y de cómo se configura la realidad por medio de mis emociones, debo empezar a ver la vida para que se manifieste como yo deseo, de la siguiente manera. Yo me encargo del qué o de ser ese quién, y el universo se encarga del cómo. O sea, es como si esto fuese el rodaje de una película. Y yo lo único que me tengo que encargar es de actuar mi papel, de actuar mi rol y ya. Eso es lo único que yo me tengo que encargar. Y el universo, que sería la gente de montaje, la gente de producción, el director y demás, ellos se encargan de ponerme la escenografía y los demás actores. Yo solo me centro en aprenderme mi papel y en interpretar mi rol. Punto. Alguna vez le escuché a un actor que, para prepararse para un papel, hacen un trabajo heurístico. ¿Y cómo es el trabajo heurístico? Es simplemente que cogen el personaje que van a encarnar o que van a interpretar y le dan vida, le dan forma. O sea, incluso él recomendaba que hicieran como una especie de biografía o de historia del personaje, en especial cuando el personaje no existe y lo están creando desde cero, para darle forma. Incluso en esa historia que escribía aparecían cosas que ni siquiera van a aparecer en la película. Pero esas cosas que ni siquiera aparecen en la película le generan carácter, le generan personalidad y así es mucho más fácil encarnar a ese personaje. Entonces, aquí es donde va. Tú cuando deseas una situación, por ejemplo, más dinero, más reconocimiento, lo que sea, la falla de las personas cuando visualizan eso es que solo se centran en la situación. Entonces se ven ellos en el jet privado, se ven ellos en el viaje lujoso, se ven ellos recibiendo el premio, pero nunca visualizan lo que hace el personaje, el rol del personaje. O sea, no se imaginan todo el trabajo que hay detrás para lograr ese reconocimiento. No se imaginan toda la gestión de empleados o financiera que tiene que haber detrás para poder ser capaz de pagar eso. En una clase de Moisés Furman, él decía que la gente le gusta imaginarse o visualizar las dos semanas de vacaciones que tiene el millonario, pero no se imaginan todo lo demás. O sea, no se imaginan cuando él tiene que cerrar un negocio o ponerse muy serio con un socio que no está haciendo nada o despedir un empleado o proteger su dinero de alguna manera. Eso no se lo imaginan, esas situaciones estresantes. Entonces solo se imaginan cuando el tipo está relajado en la playa, bebiendo champaña y ya. Y ese es un error. Y ese es un problema porque nos imaginamos el escenario, pero no el personaje. Todo lo que hay detrás. Porque el millonario sí está en el yate, está con las hembritas hermosas y demás, pero pues por fuera de esas hembritas hermosas y del yate tiene una vida y tiene un rasgo de carácter. Y imagínate que para llegar a ser ese millonario tú tengas que enviar a todo el mundo al carajo. O sea, hablarle fuerte a la gente y tú seas un bobito, o sea, una persona súper buenita que no dice nada y se deja pisotear. Pues nunca vas a ser ese millonario porque no has desarrollado eso de enviar a la gente al carajo. Entonces, si quieres, puedes hacer el trabajo jurístico. Decir, bueno, esto es lo que yo deseo hacer. Estas son las situaciones que deseo vivir, pero para yo vivir esas situaciones tengo que ser esta persona. Y entonces podría llegar a escribir, bueno, mi yo ideal es así. Probablemente tiene que vivir estas experiencias. Tiene que ser este tipo de autoridad. Tiene que saber hacer ciertas cosas. De hecho, también Moisés pone un ejemplo que me parecía muy, o me parece muy poderoso para este pedazo. Y es que hay mujeres que le han dicho a él, ay, Moisés, es que tú eres como el hombre de mi vida. Y el tipo le decía, sí, ya lo sé. Pero tú en algún momento te has puesto a pensar si un hombre como yo desea una mujer como tú. Y estas son palabras fuertes, pero esa es la idea de ponerse en esa cabeza. O sea, tú deseas la abundancia y la situación, pero ¿será que la abundancia y las riquezas desean ser poseídas por un hombre como eres tú actualmente? De pronto, como una persona que procrastina mucho, o una persona que no es capaz de hablarle fuerte a los demás, como una persona que no es capaz de proteger lo suyo, y proteger no solo en el sentido de que le hagan daño, sino de cuidar. Por ejemplo, si tienes una bicicleta y está sucia y está por allá arrumada en una esquina sin usar, pues no te extrañe que no te lleguen más cosas porque no le estás demostrando al universo de que eres capaz de gestionar y proteger y de cuidar las cosas que ya te han dado. Entonces, parte de preocuparte únicamente del personaje y del rol que tienes que hacer es que entiendas cuáles son los rasgos de carácter de ese personaje, que entiendas cuáles son las emociones que hay detrás de ese personaje. Una vez logres desarrollar las emociones que hay detrás de ese personaje, retomemoslo del principio. El corazón va a transmitir esas emociones en el espectro electromagnético. La materia que hay a mi alrededor, incluso la que está en estado potencial, va a recibir esas frecuencias y se va a empezar a configurar con eso. O sea que yo simplemente tengo que encontrar esas emociones y mantenerme firme en la emoción para que en algún momento sea a la corta o a la larga las situaciones que hay a mi alrededor y las personas que lleguen a mi alrededor sean afines a esa emoción que estoy emitiendo. Ese es el verdadero trabajo para que tú logres configurar las cosas que deseas en tu vida. Pero obviamente no es quedarse en la emoción, o sea, es ir por encima de la emoción. Y la única cosa que está por encima de la emoción es un argumento, un intelecto divino. Y a veces tendrás que recurrir a esas razones, esos argumentos para poder estar por encima de la emoción. Porque, por ejemplo, si te quedas únicamente en la emoción y llega un jefe tuyo y te trata mal ese día, pues tú dices, no, porque entras en ese papel de víctima que entra la mayoría de las personas. Ay, ¿por qué me tratan mal y demás? Voy a mandar a mi jefe al carajo, o voy a mandar a mi trabajo al carajo y me voy a conseguir otro trabajo. Y eso es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque si no has resuelto esos problemas entendiendo que tú eres el que genera la realidad alrededor. O sea, tú no eres víctima de nada. Tú eres el responsable de que las cosas a tu alrededor pasen de esa manera. Porque tú estás emitiendo las emociones que hacen que lo que hay alrededor se configure de esa misma forma. O sea, que el jefe que te gritó y te trató mal es tu propia creación. Y si tú no resuelves eso primero, así renuncias a este trabajo y te vayas a otro, el jefe de ese otro trabajo también te va a tratar mal. Y así renuncias a ese otro y vayas a otro, el jefe de ese otro lado te va a tratar mal. Y de pronto hasta el segundo jefe te trata peor que el primero y el tercero te trata peor que el segundo. Porque es la forma en la cual la vida te dice, hey, por favor, pon cuidado a lo que te estoy poniendo enfrente para que aprendas las lecciones. Porque todo lo que nos pasa es por nuestro bien. O sea, este universo fue creado con bondad. Entonces todo lo que pasa es por nuestro bien. Por muy feo o duro que parezca. Así que de pronto ese jefe que me está tratando mal es simplemente un escenario para que yo trabaje mi fuerza, mi carácter personal. Para que no me afecten las cosas tanto. También para que yo reconozca que de pronto lo estoy siendo tan diligente. que de pronto en mi desempeño laboral soy mediocre. Y esa es la forma en la cual la vida me dice, hey, deja de ser tan mediocre. Y voy a utilizar a este jefe como instrumento para hacértelo ver. Obviamente yo le puedo decir al jefe, hey, es que tú eres mediocre, por favor, no seas mediocre. Sino que te trate de una forma tal de que te desesperes a ver si así te despiertas. Porque probablemente en ese punto el nivel de conciencia no es lo suficientemente alto como para que la persona se dé cuenta por sí misma. y de ahí es importante la conciencia para evitar el sufrimiento. De hecho, el dolor que sentimos es simplemente un indicativo de que hay algo que se está haciendo mal. Y el sufrimiento es simplemente el indicativo de que yo tengo un dolor continuo y no me he dado cuenta de por qué siento ese dolor. Entonces ya se intensifica y yo sufro. La persona que llega al sufrimiento es una persona que no tiene conciencia de nada. Así de sencillo. No entiende cuál es la causa del dolor y por consiguiente no ha trabajado y no se ha quitado ese dolor de encima. Entonces, aparte de dominarte emocionalmente tienes que llenarte de los argumentos. Entender de que todo lo que te pasa es por bien. O sea, si hay una emoción que te hace reaccionar con rabia y demás entender qué es lo que hay detrás de la situación. No sé, te robaron. Entonces, normalmente la reacción de las personas es escribir en redes sociales ay, me robaron malditas ratas ojalá los maten a todos. En vez de entender cuál es la razón de ese robo. De pronto, no, no de pronto. O sea, siempre, si la persona sabe interpretarlo, siempre es por un bien futuro. De pronto, es una forma de adelantarte un favor y si tú no te quejas en ese momento en un futuro, cuando necesites ese favor, van a decir, uy, miren, Jean-Pierre no se quejó, entonces hagámosle el favor energéticamente porque se lo debemos. Esa es una forma de interpretarlo, pero para llegar al punto en el que yo diga no me afecta el robo y lo acepto y es perfecto tal cual como pasó, es por medio de intelectos. Y cuando yo tengo esos intelectos me puedo poner por encima de la emoción y cambiar mi emoción. O sea que si normalmente el atraco me hubiese molestado y me hubiese puesto triste y rabioso, si yo tengo los intelectos, los argumentos, puedo cambiar la emoción que estoy sintiendo. Y ahí es cuando tú ya empiezas a ser el que moldea la realidad porque entiendes que la realidad simplemente se va a configurar respecto a las emociones que sientas y si deseas una realidad X pues tienes que entender que esa realidad X se arma con o se forma con unas emociones Y-Z-A-W-W entonces lo que haces es emitir esas emociones Y-Z-A-W-W o las que sean. Ese es el verdadero trabajo espiritual. Ese es el que te va a dar los frutos. Por último y para terminar te invito a revisar la descripción de este episodio de podcast o la descripción del podcast mismo donde hay un enlace a un canal de Telegram de la comunidad de la Antesala del Poder personas que están haciendo este trabajo de crecimiento espiritual están haciendo su trabajo emocional y que no reaccionan tontamente a las situaciones de la vida sino que proactivamente están generando resultados. Si eres uno de esos o aspiras en convertirte en una persona así ese es el espacio para ti te invito a entrar en ese enlace del canal de Telegram y darle a unirte ahí en la descripción del canal aparecen las cosas que haremos si te gusta eso pues ya sabes bienvenido si deseas simplemente mantenerte como un oyente del podcast lo agradezco mucho y te invito a seguir pendiente de los episodios estamos sacando uno diario hasta que lleguemos al 365 de ahí después miramos qué vamos a hacer y pues nada entiende que tú eres el responsable de las cosas que ya has generado y sabiendo eso tienes el poder de generar lo siguiente o sea lo que tú deseas te agradezco por haber escuchado este episodio bendigo tu camino es hora de manifestar en este plano físico toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu si deseas conectar conmigo me puedes buscar en instagram como arroba 1 jampier b1 arroba 1 j e a n de nene p de papá i e r r e b de bebé 1 me puedes seguir me puedes escribir al privado preguntas proposiciones u otros hasta la próxima